¿Puedo ingresar? Gracias. Bienvenido a Montelimar. Gracias por invitarme. Camarada Lester a Montelimar. Bienvenido hoy en el centro de todo el camino. No me intrigan los locos. Bienvenido hoy en el centro de todo el camino. Sí. ¿No lo viste que es un rato? Ya que chido. ¿Puedo ingresarme? Me dijo la vieja. ¿Puedes salir? Me lo quieren verificar. ¿De verdad? Si no te robaste una sabana o una fuga. No, revisa. Una cuchara. Así van a estar mis limones. Mira. Si hombre. Lo voy a poner en un chip. No. Ya. Casino. Están muy alegres. Están muy felices. Están muy felices. ¿Verdad? En la larga de la vida. Esto es lo único. Esto es lo único. Esto es lo único. Están muy felices. Están muy felices. Si hombre. Están muy felices. Noticias de la ciudad. Están muy felices. Están muy felices. Si. Estoy feliz. No, no. Por aquí es más allá porque va a bajar la majeta, no sabemos cómo va a salir. Yo no puedo partilar aquí, yo no voy porque no iba a bajar. Va para hacer unos equipados. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Como que no lo coloco. ¡Para ahí va! ¡Anda, déjame la puerta! Este va a retroceder. Damos vergüenza, ¿no? Damos pena. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!